El hotel no está tan mal como pensaba Hay disparos entre un árbol y una ráfaga de viento en la ventana En la calle un niño roba a un indigente Que se esconde de la gente, por vergüenza no levanta la mirada Y una puta me sonríe a morar Me tiré la flor que adorna la bañera Me recuerda a la escalera que me hacías bajar para besarte el sexo Como una droga cortada me endurece tu recuerdo y nadie me queda Voy a tener que volver a pedir que no me pasen llamadas, ya ves No hay más que un cuerpo en el suelo pensando en tu aliento que empieza a jernir Vas a tener que volver, no lo sé, si esta noche habrá confío Ay amor, que ruedas como el viento que ha de ser Y hay un todo este desierto, no ves Que se vean de la boca Ay amor, cargado de recuerdo en la luz Que amanece diciendo que tú Sonríes más ahora Hay una mujer marina Que me habla que tiene el backstage Y un rock and roll en la fotografía en medias Hay un hotel con un niño cabrón Un mendigo roba Una dama a mi lado Que vino a curarte el amor A pedirme perdón por los maires Que vino a matarte Que vino a matarte En la calle sonrean tus verdades Y si no quieres venir Abracha el poder sangre Y luego llega el desastre De total de sol Y más canción de escobales Y ramos de escobros Y si te quieres venir Trae una copa de vino Y la sonrisa de a mí Un malecón de suspiros Y si te quieres venir Trae una copa de vino Y si te quieres venir Trae una copa de vino Y una mujer marina Que me habla de bien Y un baile estrecho Y un rock and roll en la mente Voy a verte Voy a entregar gente Tan guapa como siempre Pero ahora en los hoteles Muerte otra ropa interior Vuelvo a él Sonriendo en los andeles Tapándome la luna Y nunca la ve el coche Callando este derroche Callando este derroche Gritando yo ninguna Vuelvo a él Vuelvo a él Vuelvo a él Morena entregar gente Tan guapa como siempre Pero ahora en los hoteles Muerte otra ropa interior Vuelvo a él Vuelvo a él Vuelvo a él Soberano de suspiros Que aparecen diciendo Que tú A la del coche Soberano de suspiros Te haré Y no sólo Vuelvo a él Vuelvo a él Amor Que no eres como el miedo que hay en ser De todo este desierto En los hoteles vuelvo y se me abrigo Vuelvo a ver si te quedas bien Solo ha llegado y se vuelve a ver si Que amanece diciendo que tú Vas a caminar en el coche Solo estás a otro lado Vuelvo a ver si te quedas bien Vuelvo a ver si te quedas bien Que no eres como el miedo que hay en ser Que no eres como el miedo que hay en ser Que no eres como el miedo que hay en ser Gracias Aplausos 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 Amén. 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 Ay amor, que dueles como el viento que hay sed. En todo este desierto un mes, que se me abre la boca, ay amor, cargado de recuerdo de luz, que amanece diciendo que tú sonríes más amor, ay amor, ay amor. En todo este desierto un mes, que amanece diciendo que tú sonríes más amor, ay amor, ay amor, amanece diciendo que tú sonríes más amor, ay amor, amanece diciendo que tú sonríes más amor, ay amor, amanece diciendo que tú sonríe más amor, ay amor,KI donne el julio, Néstor Grand Amor Kirchner , que amanece diciendo que tú sonríe más amor, y tú sonríes más amor, y tú sonríe más amor,